compañera Carmen Pizano hasta Guanajuato, también para conocer el reporte de otro evento que acaba de ocurrir, que ocurrió por la mañana, la inauguración por parte del gobernador Márquez en esta gira donde está cortando listones y poniendo todavía primeras piedras del nuevo edificio del Tribunal de Justicia Administrativa construido a una velocidad relámpago, aunque aún sin terminar al parecer ya se inauguró ahí en el Parque Bicentenario donde el gobierno dispone de una extensa reserva territorial. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que después de 31 años el Tribunal de Justicia Administrativa ya tiene sus propias oficinas, su sede y está en el Parque Guanajuato Bicentenario. Comentarte que lo que fue al inicio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nació el 11 de septiembre de 1987, acaba de cumplir 31 años y hoy fue inaugurado este edificio moderno, son tres plantas, tienen su salón de pleno. Las instalaciones la verdad están bastante amplias, mencionarte. Fue una inversión de 60 millones de pesos inicialmente, se tenían considerados 22 millones, pero pues sobre la marcha se fue ahí haciendo más grande el proyecto hasta terminar con 60 millones de pesos de inversión. Estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez. El edificio no está del todo concluido, incluso hubo dos fallas por ahí de la energía eléctrica. Todavía la Secretaría de Obra Pública no entrega el edificio al Tribunal de Justicia Administrativa, pero pues quisieron hacer este evento, este magno evento, antes de que se fuera el gobernador Miguel Márquez Márquez, a quien le llovieron los elogios, por parte de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Guillermina Valdez. No, cómo no, Carmen, si deciden construirle un edificio con el presupuesto del Estado y luego este triplica su costo y el gobernador le atora, pues cómo no echarle porras, ¿no? Cualquiera. Exacto, bueno. Ahí Guillermina Valdovino hizo alguna referencia sobre el compromiso del gobernador con la justicia administrativa y quien también ahí le estuvo aplaudiendo y haciendo buenos comentarios fue Carlos Chaurán, que es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Federal, y él decía que se veía el compromiso del gobernador y que va a pasar a la historia porque no tuvo miedo de enfrentar la legalidad. Así lo dijo tal cual, que Miguel Márquez Márquez va a pasar a la historia como el gobernador que no le tuvo miedo a enfrentar la legalidad. Y pues bueno, ahí se hizo la inauguración formal y se estima que sean aproximadamente dos meses cuando empiecen a cambiarse de las oficinas que actualmente ocupan en Cantarranas en el Centro Histórico de Guanajuato y a que empiecen a trasladarse a las nuevas instalaciones de este tribunal. Carmen, pero a ver, que se les fue la luz. Sí, en dos ocasiones. Todavía está ahí muy precario todo, ¿no? Sí, de hecho a mitad del discurso de la presidenta y luego cuando estaba hablando el gobernador se volvió a ir, este, Carlos Chabrán, por ejemplo, también dio su discurso sin micrófonos. Se escucharon ahí dos, como que los cables tronaban, sí, a unos días está un poco de miedo. Pero, pues bueno, ya a medias, pero ya fue inaugurado este edificio que va a ser entregado en fechas próximas por la Secretaría de Obra Pública y va a ser habilitado ya como oficinas a finales de este año o a principios del próximo una vez ya que cumplan con, también que compren muebles porque pues ahora no van a tener muebles para llenar todo este edificio. ¿Qué va a pasar con la antigua sede? Esta casa muy bonita en el centro de Guanajuato, ahí muy cerca del Baratillo, que además es una casa histórica por ser la de la familia de la escritora Emma Godoy, ¿no? Así es, pues tengo entendido que el tribunal pagaba renta, Arnoldo, entonces ya pues se queda la casa, si mal no recuerdo, mira, espero no equivocarme. La remodelaron, ¿eh? De invertir mucho. Sí, pero creo que es hasta propiedad de gobierno del Estado o de la Universidad de Guanajuato, no recuerdo bien, pero sí se la pagaba, el tribunal pagaba una renta y pues ya ahora van a dejar de estar pagando esto y también en la plaza, en el pasaje del Baratillo, ahí también pagaban renta el tribunal porque ya no cabían. Comentarte que decía Guillermina, la presidenta, que el tribunal inició con 57 servidores públicos y actualmente son 154, por eso es que tenían varias sedes y que, por ejemplo, en el 2002 atendían 1,051 asuntos anuales, en el 2017 atendieron 2,041 y en lo que va de este año ya llevan 2,500 asuntos. Entonces, pues la carga de trabajo también va en incremento. Bueno, quiero decirte que en 30 años no es un crecimiento que se considere excesivo, es una labor central, ahora tiene ahí la sala anticorrupción, pues esperemos que esto empiece a funcionar, como dice Carlos Choran, y que el compromiso de veras se demuestre en la práctica, ¿no? Así es, Armando, pues esta sala especializada con las nuevas atribuciones que le da el sistema, esta sala anticorrupción. De hecho, déjame comentarte bien rápido que tuvimos la oportunidad de hablar con el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, y nos comentaba que del caso de Rosalinda, ¿recuerdas? Sí. La presidenta consejera del IEG. Golpeada por una consejera. Así es, ella, como impugnó la resolución que había emitido el órgano de control interno del IEG, que había considerado una falta no grave esta agresión de la consejera Beatriz Tobar, y después de la revisión que hace la sala especializada, pues confirma que es una falta no grave, y que por eso el Tribunal de Justicia Administrativa no puede revisar el asunto y va a regresar al órgano de control interno para que decida que procede contra la consejera, pero finalmente se considera una falta no grave la agresión por parte de Beatriz Tobar. ¿Ya emite esta resolución? ¿Ya se produjo? Sí, 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 ya la emitió la sala especializada y ya fue enviada al órgano de control interno del IEG. Muy bien. Pasando a otros temas, Carmen, platícame la entrevista que tuviste ayer con el secretario de Gobierno, con Gustavo Rodríguez Junquera, sobre el tema de las fosas de Villagrán. Ajá, ajá. Sí, pues ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, y bueno, lo que nos comentaba es que justificaba por qué instancias federales no conocen el tema de las fosas de Villagrán. Primero decía que la PGR no lo conoce porque si no es un delito del foro federal, no tendría por qué conocerlo. Y que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su reporte hemerográfico no ubica a Guanajuato como una de las entidades con fosas, es porque este caso es reciente o estos hechos son recientes y pues Guanajuato todavía no puede entrar. Bueno, pues una serie de justificaciones que dio el secretario Gustavo Rodríguez Junquera, pero además confirma que los únicos que conocen los datos, los avances de la investigación, cuántos cuerpos se han hallado en las tres fosas clandestinas de Villagrán, es la Procuraduría de Justicia del Estado, él como secretario de Gobierno y responsable del eje rector de seguridad no conoce los datos, no conoce los avances en la investigación, también desconoce el acompañamiento que se ha dado a las familias, cuántos cuerpos han sido identificados, si ya tienen a las familias para darles el acompañamiento, al igual que las familias de las personas desaparecidas. Toda esta información no la tiene ni el propio secretario de Gobierno porque está concentrada en la Procuraduría de Justicia del Estado, por un lado en las investigaciones y por el otro la atención a las víctimas a través de la subprocuraduría. Se ve que le están dando un tratamiento absolutamente convencional, como si no se tratara de un hecho extraordinario, la aparición de las primeras fosas colectivas de personas sepultadas de forma ilegal, muy posiblemente producto de crímenes. Pareciera ser que es un hallazgo más y esto está desde mayo, tiene cuatro meses ya y como que todos están muy contentos de no saber más y que solo el Procurador resuelva esto. No se observa la circunstancia de crisis humanitaria que podría haber aquí. Exactamente, Arnoldo, y tampoco se ve donde está el grupo de coordinación Guanajuato en materia de seguridad. Decía el mismo secretario de Gobierno que no es el enfoque del grupo de coordinación conocer este tipo de hechos y que las instancias federales tampoco tendrían por qué conocerlas y que esto contraviene completamente el protocolo. Y Guanajuato no cuenta con una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que no la han instrumentado, no han instrumentado la ley tampoco. Efectivamente, Arnoldo. Bueno, ahí queda, las fosas existen, todo el mundo sabe de ellas, los detalles de que hay en ellas, solamente Carlos Amarripa, incluso la información de que puedan ser 37 cuerpos, más, menos, solamente la sabe él, todo es extraoficial. Delicadísimo este asunto. Semana y media de que acabe el Gobierno Estatal, todavía no se define si Carlos Amarripa será ratificado o no, hay fuertes posibilidades de que así lo sea, seguirá a cargo de este tema. Vamos a ver si lo abre ya, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, sí, Arnoldo. Carmen, no sé si tengas algo más, si hubo alguna otra entrevista hoy en la mañana en el evento del Tribunal de Justicia. Bueno, pues muy rápido nada más, pudimos platicar un ratito con Antares Vázquez, senadora de Morena. ¿Estuvo ahí? Aquí en Guanajuato, sí estuvo, sí me sorprendió verla ahí acompañada de Alejandra Reynoso y este Jorge Espadas, ¿no? Una senadora y Jorge Espadas, diputado federal, ahí estuvieron en primera fila durante la inauguración de este edificio. Y pues muy rápido nada más le preguntábamos su postura por esta tardanza de los legisladores en Guanajuato en el tema del aborto y ella menciona que sí es un tema sensible, es un tema delicado y que tendría que llevarse a consulta pública antes de tomar cualquier determinación desde las cámaras, ya sea a nivel local o a nivel federal. Entonces, esta es la postura de la senadora por Morena, también habló un poco de los asesinatos de los policías, hablaba de los asesinatos de los policías que urgía atender este tema porque finalmente está afectando gravemente a quienes están por velar por la seguridad de los guanajuatenses. Muy bien. Ah, porque además te mencionaba que los están mandando, el gobierno del Estado los está mandando a la guerra sin fusil. Literalmente. Oye, te paso rápido en otro tema. Ya fue definida la coordinación de la fracción legislativa de Morena, ¿verdad? Ay, Arnoldo, ese dato este no lo tengo. Acaban de enviar un boletín de prensa, ya votaron. Ernesto Prieto es el coordinador. Magdalena Rosales era la encargada de la transición por parte de Morena, la mesa que hay de transición, y se votó internamente. Se define esta otra fuerza política, ya está definido el verde, ya está definido el PRI. Con su dirigencia rotatoria, su coordinación rotatoria, y el PAN con Jesús Oviedo, ¿no? Así es, ya no nos faltaría el PRD, que yo supongo, supongo será Isidoro Basaltúa, pero vamos a esperar. ¿Cuándo hay? Sí, muy probablemente, ¿no? Sí. Bueno. Así es. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Gracias, Arnoldo.